Oye, dentro del turismo gastronómico en el pueblo de Aguada se encuentra Mangia Restaurant y me encuentro con Aaron, que es su propietario. Aaron, ¿cómo estás? Saludos, saludos, muy bien. Así es, bien, bien. Así es que, Aaron, Mangia. Mangia Restaurant. Mangia, eso es italiano. Italiano. Cuéntame un poquito sobre el concepto de Mangia, este, Aaron. Bueno, el concepto de Mangia es bien simple. Italiano, bien auténtica. Estas son recetas basadas por cuatro generaciones de mi familia. Por ejemplo, empezando con el mismo nombre, Mangia significa comer. En la palabra italiano significa comer. Y es una manera de decir también buen provecho. El nombre es bien auténtica y usamos eso para el negocio. Qué bien, o sea, me estás hablando de cuatro generaciones. O sea, tu familia viene de Italia, entonces. Sí, señor, viene de Italia. Lo más lejano que podemos llegar, en el año 1898, mi tatarabuela entró a Nueva York por el Alzheimer. Y eso son cuatro generaciones, más de 100 años esta receta. Wow. Sí, son... ¿1918? Sí, 1898. Ah, 1898. Sí, sí, estamos hablando de más de 100 años. Hace mucho tiempo, hace más tiempo que Ferra. Ferra tiene ya, está tocando los 90. Sí, sí, sí. Oye, qué bien, este, o sea, que lo que puedes conseguir aquí es una receta única que no lo va a tener ningún restaurante por ahí. Bien única, bien única. Este, no solamente aquí te estamos vendiendo un plato, pero te estamos vendiendo un par de historia de la cultura italiana. Así mismo es. Así mismo es. Cuéntame sobre, ¿verdad? Los platos que tienes, porque vi que estabas haciendo algo con un melón, pero no sé qué, explícame. Sí, 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 sí. Bueno, aparte de los traguitos, empezando con la comida, hacemos todos los tradicionales. Aquí tengo albóndiga, pechuga parmesana, y después también, como les dije en la receta, tenemos una cosa bien única, especialmente el Bossy Italian Wife, es el plato más vendido aquí. Una pechuga relleno de mozzarella, prosciutto y envuelto con panchetas. Wow, eso se escucha súper bien. Sí, 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 es bien buena. Qué bien. Se escucha bien, yo espero que Ferra no me quite el plato esta vez, oye. Porque usted que me ve en casa, en su casa ya, siempre que me hace un plato, Ferra me lo come, que es mi sonidista, pero yo espero que este me lo pueda comer yo. Oye, además de eso, cuéntame. Pues lo más famoso que tenemos aquí es la marinara. Como estaba diciendo, es una receta bien vieja, esta marinara es bien única, son más de cuatro generaciones que se han pasado. Igualmente como Alfredo, las otras salsitas que tenemos, hacemos putanesca, pasto putanesca, que es una salsa italiana también, hacemos carbonara, carbonara como es, con pancheta y perejil fresca. O sea, todo lo que va a poner aquí es ingredientes frescas y bien auténticas. Qué bien, usted que está en su casa y dice, italiano, ¿será italiano de verdad? Sí, venga aquí porque la generación donde viene Aaron son de allá de Italia y traen la receta original. Sí, señor. Oye, además de la comida, ¿tenemos la bebida? Sí, tenemos la bebida. Yo llevo más de 10 años de bartender en esta industria y yo siempre le he dicho, lo mejor este trago se hace con jugo fresco. Así, por ejemplo, como estaba hablando mi amigo aquí, hacemos un sangría de melón natural. Cogemos el melón, exprimimos todo, hacemos el jugo aquí, igual como china, parcha, igual como mojitos también. Hacemos mojitos de fresas naturales, blackberries naturales, ningún sabor artificial, solamente fruta fresca. Perfecto, o sea que si usted quiere comer una receta auténtica de Italia y beberse el mejor trago con el jugo natural, tiene que venir aquí. Tiene que venir aquí, este es el sitio. Cuéntame Aaron, ¿qué horario tiene Mangia? Bueno, estamos abiertos de miércoles a lunes, de 5 de la tarde hasta las 10 de la noche. De miércoles a lunes, de 5 a 10 de la noche. Eso es así. Incluyendo domingo. Incluyendo domingo, martes es el único día que estamos cerrados. Qué bien, oye, perfecto. Así que si usted viene a turistear por el área de Porta del Sol, específicamente en Aguada, tiene que venir aquí a Mangia Restaurant. Sí, señor. Oye, qué bien, gracias Aaron. El teléfono, antes de irnos. Ah, teléfono fácil, 787-868-1682. 787-868-1682. Así que usted no lo piense más cuando venga a turistear, venga para aquí para Mangia Restaurant, en el pueblo de Aguada. Sí, señor, sí, señor. Gracias Aaron. Gracias, mi amigo. Ok.